Con la finalidad de preservar las tradiciones mexicanas propias de la temporada navideña, así como para promover el uso del correo convencional, el municipio de Oaxaca de Juárez y el Servicio Postal Mexicano arrancaron con el programa Carta Navideña. Los niños que deseen escribir una carta con todos sus deseos, este programa estará abierto desde el 19 de diciembre hasta el 5 de enero y podrán acudir a las oficinas centrales de Cepomex para que así lleguen oportunamente las cartas a Santa Claus y los Reyes Magos. Pues la verdad que este es un acto importante porque lo que pretende es precisamente rescatar una de nuestras más importantes y trascendentes tradiciones en México. El festejar la Navidad no solo implica el intercambio de regalos o los regalos o la llegada de Santa Claus, el festejar la Navidad en México significa unidad. Es la noche en la que nos reunimos todos en familia. Le agradezco y le reconozco a la regidora Carla Villacaña, al alcalde que empezaron a preocuparse por desarrollar esta iniciativa y agradezco muy especialmente a las trabajadoras y a los trabajadores de Cepomex, a sus representantes en nuestro estado, porque se suman a una muy noble causa. No solo es expedir un timbre con este motivo de la Navidad mexicana, sino que con este hecho. En su oportunidad, el Edil Capitalino, José Antonio Hernández Fraguas, celebró esta iniciativa emprendida por la regidora de Cultura y Espectáculos, Carla Verónica Villacaña, e invitó a las y los niños oaxaqueños a cultivar esa tradición de escribir y enviar una carta, un mensaje o una tarjeta navideña que, sin duda, llenará de alegría y felicidad a quien la reciba en esta temporada. Este programa, según los funcionarios, tiene la finalidad de rescatar el servicio de este medio de comunicación que por años contribuyó con la sociedad, pero con la llegada de las redes sociales y la tecnología se han ido perdiendo. El iPad, el Facebook, el WhatsApp, pero no saben lo que es escribir una carta, como a nosotros nos tocó de niños. Entonces, con el afán de reactivarlo es que se inicia este programa para retomar la importancia del servicio postal, porque, digo, a la fecha la tecnología ha avanzado, pero ¿qué pasa el día que nos quedemos sin luz o haya un apagón? No tenemos cómo comunicarnos, pero aún sin luz las cartas siguen llegando. Y también es para reconocer a todo el personal de servicios mexicanos que día con día van a entregar las cartas, las cuentas de luz, las cuentas del agua, las del banco y también es para honrarlos a ellos. Entonces, es por ello que se llevó a cabo este programa. Con imágenes de Alfonso Morales, informó para MVM Televisión, Deimo Sánchez.